de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios Una producción nacional independiente de María Llanes Certificado número 21.846 Para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social El radar está encendido en los barrios Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz planteando problemas y soluciones Es El Radar de los Barrios Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa El Radar de los Barrios con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran Comienza El Radar de los Barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país Que la calle no calle El barrio está en la calle reclamando sus derechos Que la calle no calle La calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño Muy buenos días Venezuela Sean todos bienvenidos al Radar de los Barrios Este lunes 23 de agosto son las 10.3 de la mañana Ya estamos en sintonía para conversar O en este caso tenemos un invitado de los Valles del Tuy Una zona de Miranda bastante deprimida Que bien nos comenta el invitado antes de iniciar Que está en el absoluto abandono y la desidia en el estado Miranda Y nuestro invitado de hoy es Carlos León Cariñosamente conocido como Piraña Allá abajo en los Valles del Tuy De esta manera Carlos es un activista social Que ha venido realizando una obra bastante interesante No solo en el ramo social Sino también que está haciendo un activismo En el ramo social pero en un activismo deportivo De manera permanente Pero sobre todo atendiendo a los niños Con algo que es Quizás con la dinámica de la crisis Carlos A los niños se les Se les está pasando el tiempo de ser niños Sí, eso Muy buenos días Bienvenido al Radar de los Barrios Nos encantaría que nos hablaras de esa actividad Que tú haces, que te motiva Y sobre todo en estos tiempos Donde pareciera que la crisis nos ha llevado A olvidar inclusive La necesidad que tienen los niños De ser niños Sí Estamos viendo niños Atendiendo labores de adultos Los niños trabajando en las calles Niños haciéndose responsables De cinco o seis bombonas de gas en una cola Porque sus papás están trabajando Y ellos tienen que velar Porque en su casa Si aparece el gas que le estén vendiendo Ellos llevar las bombonas para su casa Eso es triste Estamos viendo niños en actividades De inclusive abandonar la escuela Por buscar la manera de ser útiles en sus hogares Y llevar algo también y colaborar Estamos viendo niños cuyos padres están fuera del país Y les ha tocado asumir el rol de adultos Dentro de sus casas Abandonados quizás O al cuidado de un adulto Que no los está cuidando Y una de las cosas Que quizás sea un tema bastante árgido Pero estamos viendo niños Que lamentablemente no están teniendo zonas Ni áreas de distracción En distintas zonas Pero lo de los Valles del Tuy Yo que visité hace como unos dos meses Los Valles del Tuy Me llamó poderosamente la atención Porque hay una infancia En una situación de riesgo terrible Y de abandono Así es Muy buenos días Carlos ¿Qué nos tienes que decir? Buenos días Gracias a todas las personas Que se comunican con nosotros por acá En el radar de los barrios Y bueno Referente a todos estos Todos estos acontecimientos Que se han ido suscitando En los Valles del Tuy En cuanto a estas iniciativas Que tenemos Para trabajar con los niños Empezando por aquí Empezando como siempre De los más pequeños de la casa Esto nace al ver Nuestra problemática Desde muy temprano Esta iniciativa nace De comenzar a hacer El trabajo social con los niños Porque vemos esa decidida Vemos esos niños Trabajando desde muy temprano Y perdiendo su inocencia Entonces Nosotros decidimos formar Un equipo De muchos padres representantes Que se van a encargar Y se han estado encargando Con nosotros De volver la ilusión Porque tanto como los niños También los adultos Han perdido la ilusión A todos nos hace falta Tener una ilusión Una esperanza Un mensaje Algo Alguien que te motive Y nosotros no lo tenemos No lo teníamos Pero bueno Ahora lo vamos a intentar Lograr con esto En referencia a los padres Es un llamado Que les hago a todos Los padres y representantes De los Valles del Tuy Que no todo es trabajo Sabemos como están Las cuestiones de la vida En los Valles del Tuy Y en toda Venezuela En todos los municipios Pero también hay que ponerle Un poquito de De empeño A esa parte De la ilusión infantil Y respetarle sus espacios Intentar que ellos También tengan Una motivación Muy aparte De solamente el dinero El trabajo La comida A la alimentación Y eso yo creo Que es lo que nos ha estado Moviendo Poquito a poco En el trabajo Con nuestros muchachos La parte deportiva La parte de salud Estamos demasiado Abandonados en todo eso En la salud infantil No sabemos Lo que pueda pasar Los niños están en la calle En Santa Teresa del Tuy Es muy difícil Ver un grupo De niños Simplemente jugando Fútbol Como estábamos Acostumbrados antes Claro está El motivo de pandemia En este momento Pero es más factible Encontrárselos por allí Trabajando En la En la economía informal Que no me gusta Llamarlo así No sé Vendedores ambulantes Los niños vendiendo caramelos Un niño Incluso yo he tenido Registro de escuelas De fútbol Que los niños me han dicho No puede venir profesor Porque A jugar Porque tenía que Ayudar a mi mamá A comprar la bombona de gas Y mi mamá Acuérdate que tiene que ir a Caracas Y eso está bien A trabajar Otros me han dicho No tengo zapatos O simplemente No he comido Y eso me pasó Eso nos pasó muchísimo Y no sé si recordamos Bueno creo que si lo tenemos Que recordar Porque eso fue horrible La crisis que vivimos En el año 2016 2017 La baja de peso De todos los chamos Que mis propios alumnos Yo tenía 120 Y ellos se Sufrían desmayos Entonces yo Liberé un poco La práctica La práctica infantil De deporte Ya lleva Una secuencia De ejercicios Que yo tuve que suspender Porque era muy exigente Y ya la falta De alimentación La falta de todo De nutrición Los muchachos Los necesitaban Y no podían De pasar a ser Un equipo de fuerza De chamos Fuertes Robustos Pasamos a ser Un equipo Débil Solamente de velocidad ¿Por qué? Porque ya se nos estaba Atacando la crisis Durísimo Por el estómago Y los niños Bueno Usted sabe cómo es eso Hace poco Se vivió una Una situación Infantil Que no creo Que la hayan informado Por ningún lado En Santa Teresa El Tudio Específicamente Que es mi municipio De un brote De paludismo Ajá Y eso fue muy poco Muy poco Las personas Que los Los registros No existen ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó allí? Eso fue un brote De paludismo Que te digo Que fue un brote Porque yo también Yo soy paramédico Y tengo muchas amistades En la parte De salud Y todos los días Se registraban De 10 a 12 casos De paludismo Aparecían Y los conocidos Familiares míos El niño tiene paludismo El niño tiene paludismo El otro niño Tiene paludismo Tuvimos muchísimos casos cerca Pero lo Lo extraño De todo esto era El tratamiento El tratamiento Era ¿Sabe que Yo tenía un tratamiento De una pastilla De un De unos De unos Enjumbres Unas cosas Que nosotros Los venezolanos Sabemos hacerlo En casa ¿Por qué? Porque no teníamos Todos los tratamientos Completos Para cubrir Todo eso De los niños Y eso nos pasó En los valles No teníamos Para cubrir eso Gracias a Dios Que bueno El brote pasó El paludismo pasó Y bueno Nos pudimos Quedar un poquito Tranquilos en eso Ahora tenemos El problema Del agua Cartanal Santa Teresa Dos lagunas No le llega el agua Completamente Cartanal le llega el agua Dos veces por semana A veces una Dos lagunas Le llega una sola vez Imagínense Un pipote de agua Vale dos dólares Wow Y eso Y uno tiene Se ve obligado a pagarlo Porque que vamos a hacerlo Es el vital líquido Es lo que necesitamos Y el que no los tiene ¿Y cómo está la calidad Llegándole la calidad del agua? ¿Es un agua ojo? No, no, no El agua sí El agua se mantiene Es un agua Un agua amarilla El agua se Viene con mucho residuo Y eso que en la parte Donde yo vivo Tenemos un tanque Que él llena Y nosotros tenemos Y luego distribuye Y luego distribuye Y sin embargo Con el propio filtro Tenemos que Hacer muchísimas Otras cosas Hay que hervir el agua Entonces tenemos El doble gasto De tener el agua El hervir El gas Y esa cosa Y bueno Para usted de contar Cuando Tú mencionas Que los niños Están En esa condición Y bueno Y la grave situación De los servicios públicos Que Que pareciera que Está pasando En toda Venezuela Pero no es normal Y no lo debemos normalizar Ayer leí algo En las redes sociales Que me llamó Poderosamente La atención Y era Una persona Que Hablaba De la comparación De los tiempos En Venezuela Y decía Si usted compara Si usted compara Los tiempos En Venezuela Usted lo va a comparar Con Las épocas De hambruna Y necesidad Que tuvimos En el 2016 Y el 2017 Lo compara A esta presente fecha Evidentemente Los cuadros Los cuadros comparativos Van a dar Cambios favorables Pero él decía Algo Que Realmente Es lo correcto Él decía No, no Yo no voy a comparar Yo no voy a comparar Mi realidad Con esa Yo quiero comparar Mi realidad Con unos cuantos Años atrás Cuando yo iba Al supermercado Y podía Tenía que buscar Otro carrito Para poder yo llenar Para poder llenar Para nivelar Mi mercado Porque no me cabía En un carrito Yo quiero comparar Mi Venezuela O quiero comparar Mi situación económica Cuando yo pude Comprar mi vivienda Y hoy mis hijos No la pueden comprar Yo quiero comparar Mi Venezuela Cuando yo En una liquidación O en un fin de año Yo podía comprarme Un carro Con mis utilidades Yo quiero comparar Mi Venezuela Cuando yo Con unas utilidades Podía pintar Mi casa Viajar Viajar Podía Este Cambiar Algún artículo Que necesitara En mi casa Y no estoy hablando De comprar un tenedor Él decía Estoy hablando De comprar una nevera Una lavadora De cambiar Un juego de muebles Un juego de cuartos Y con todo eso Cubría las necesidades De sembrinas De mi casa Y me quedaba Para enero Si me sabía Distribuir Mi dinero Entonces Yo podía comprar Yo podía Hacer cosas Con mis utilidades Inclusivas Hasta invertir En otro En un negocio Para Para mantener Para sostener O para tener Lo que se denomina Venezuela Un extra Un rebusque Una segunda entrada De esta manera Evidentemente Tú nos has Traído en este momento Dos cuadros comparativos Quizás ahorita Hay una situación Terrible Porque aún Sigue 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 Presentándose el hambre Hace unos días Atrás nos llamaban Del barrio Unión de Petales Donde había Una persona Con tuberculosis Pero no Había recibido El tratamiento Estaba retrasada El tratamiento De esa persona Y de todos Los vecinos O todos Los que tienen Esa necesidad La tuberculosis Es una enfermedad Del hambre Claro Y es una enfermedad Y es una enfermedad Que tiene todas las secuelas Y todo el que esté Alrededor También va a estar Contagiado Y así no presente síntomas Va a aparecer con TBC Va a aparecer Contagiado En cualquier registro Y en cualquier momento De los próximos meses Si no tiene ningún tipo De tratamiento El más cercano También va a sufrir La enfermedad Y puede fallecer Porque el tuberculosis Es una enfermedad Que si no requieres Tienes que tener dos cosas La alimentación óptima Y el tratamiento correcto Que solamente Es distribuido Por el Estado A través de los estados Las estructuras de sanidad Pero esa Esa es una realidad Ahora Yo te digo ¿Qué institución Tú ves Existen autoridades Por ejemplo Donde tú vives Que estén trabajando Por cambiar esto Que tú les veas Aunque sea la intención En este De hacer los cambios Porque aquí Llaman a la gente Y convocan a la gente A Inclusive Primer artículo Segundo artículo Tercer artículo De una bolsa de comida Que es una parte De la manipulación Entonces por eso es que Cuando llaman a primaria Esas cosas Todos estamos claros Que ahora tenemos Tres partes Nos manipulan Nos manipulan Por la bolsa de comida Por la gasolina Y ahora por el servicio Y ahora por el servicio De agua También Entonces Caemos en el error Digo caemos Porque a veces Es difícil Que tú te salgas De eso Y en la discusión En la pelea Entre nosotros mismos Sabiendo que la manipulación Viene desde hace muchos años atrás La manipulación viene Desde cuando empezamos Con este modelo De que nos tuvieran Que dar una bolsa Y con eso nos manipulan Mire yo he estado Haciendo No es un estudio Sino simplemente Le pregunto A los amigos míos Que son Eran afectos al gobierno Dicen Yo no pudiera votar En unas nuevas elecciones Ahorita Porque simplemente No creo en ninguno Porque son lo mismo Que la cuarta Y ellos tienen La misma edad que yo Que la cuarta república No nos da tiempo De vivir en las completas Como lo que hablábamos Entonces Bueno caemos en eso La gente prefiere ahorita No votar ni en primaria No votar en nada Dicen que no Pero es por eso Por la decepción Que tuvimos Hace ratito Tocaste un tema La comparación De tiempos y épocas En el año 98 Aproximadamente Creo que fue 98 99 Cuando fue el primer gobierno Del presidente fallecido Fue mi primer trabajo En una empresa Y yo todavía era menor de edad En graffiti La trinidad Entonces hago Esta comparativa Es donde viene Cuando inicia La secuencia De los cestatiques Las Odexo Con un cestatique Imagínese Eso en ese tiempo Con un cestatique Yo podía comer Y comía Un amigo mío En un lugar De comida rápida Que había en Chacaito Que era un restaurante En chino O sea Con uno Podíamos comer Dos personas Y nos quedaba Ahorita con un cestatique Imagínese Ahora cuando tú Haces esta comparación Y estás hablando Que hay niños Trabajando De manera informal En los valles del TUI Tú realmente sientes Que las autoridades De los valles del TUI Están atendiendo Esos problemas En el caso Del alcalde Del alcalde Del municipio Independencia El alcalde Del municipio Independencia ¿Qué están haciendo? Se le pasaron Los cuatro años Y no hicieron nada No Y se le pasaron Los cuatro años Y los cuatro años No se vieron Como haciendo el trabajo Y incluso Yo los conozco A ellos muy de cerca Y siento que no Que no supieron Hacer su gestión O no la quisieron hacer Cuando tú ves Que este Hablamos que Hay niños Que están allí Trabajando Pero también Tenemos una historia El niño Que no consigue Referentes De eso Vamos a hablar Al regreso El niño Que no consigue Un referente O por lo menos No consigue El referente Positivo Sino que su referente Es el referente Negativo Una banda Criminal O un muchacho Mala conducta Un líder Negativo Porque Existen referentes Buenos o malos No y eso es lo que pasa Eso es lo que puede pasar Existen referentes Buenos y malos Bueno Maduro es un referente Malo Claro Gandhi es un referente Bueno Y si Y si Y si Y si La exposición De la sociedad Solamente está en ver A un sujeto Como Nicolás Maduro La gente dice Bueno A lo mejor le parece Muy bueno Lo que es pésimo Así ocurren los sectores En las comunidades Si el muchacho Termina Idealizando Un niño Que no tiene Referentes Positivos Termina Idealizando A un A un A un líder Negativo A un líder Que está metido En situaciones Este Delictivas Lo termina viendo Como un héroe Claro Y por eso Una de las cosas Que hoy nos trae A A invitarte Además de tu Activismo social Es esa obra Que estás haciendo De hacer que los niños Sueñen con estos héroes Por ejemplo Estos héroes De De Marvel De Marvel Es que se llama De Marvel Que los niños sepan Que Puede ser un héroe positivo Que sueñen Me imagino que cuando Los ven a ustedes Vestidos con eso Se imaginarán Que Es real Claro Y ellos preguntan Y hacen muchas preguntas A veces que uno Se queda loco Porque Niños que tú Mira Lo más Es que Es que es una Una cosa Como inexplicable Un niño Que trabaja en la calle Sabe manejar el dinero Y te habla Y te dice Piraña No sé qué cosa Piraña ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo Fino aquí trabajando? Y cuando me veo vestido Con el traje Es una impresión distinta Y se queda Piraña Porque volvió a ser niño Porque volvió a ser niño Y él no sabía Que todavía era niño Exactamente Porque estuvo obligado A pensar como adulto Exactamente Obligado a pensar como adulto Allí es donde Es donde viene el caso Y ellos se quedan así Todavía Hasta se comenta entre ellos Esa es piraña Ese es pana mío Ese es piraña Ese es amigo mío Yo lo conozco Ese es mi profesor Lo conozco Ese vio por mi casa Vamos a hacer una pausa comercial Vamos a hacer la primera pausa comercial Y al regreso nos cuentas De cómo Esa parte De cómo un niño Viendo a un superhéroe Vuelve a ser niño Vuelve a ser niño Permitiéndole soñar Vamos a nuestra primera pausa comercial Y al regreso con más Usted está escuchando El radar de los barrios Con Evelin Martínez Y los voceros de las comunidades del país Solo por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve El que sabe de sabor Sabe de saber Que Del Corso Es la clásica pastelería italiana de Caracas Qué ricos sus dulces típicos tradicionales Como los auténticos canoli La esfoclatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca de almendras y chocolate O su gran variedad de tortas Cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 0212-941-1971 Pastelería Del Corso La pastelería italiana Por tradición y excelencia En tiempos de pandemia La solución más efectiva Es un concentrador de oxígeno Porque ofrece un suministro infinito de oxígeno No necesita recargas Además, aplica dosis de oxígeno Según el pulso del paciente Contáctenos 0412-030-9150 En Global Therap Seguimos comprometidos con tu rehabilitación física Te ayudamos a recuperarte De tu posoperatorio Y en el alivio del dolor Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 A través de Twitter e Instagram O llámanos al 0412-256-1104 Y no olvides lavarte las manos Con agua y jabón Y cumplir con el distanciamiento social Global Therap Y despídete del dolor Ante el agobio diario Siempre se agradece una pausa De lunes a viernes Verónica Oliveros Te trae un cafecito para el alma En Cines 3 La revista radial de Radio Caracas Radio Con música, cultura, salud Emprendimiento, terapia, astrología y más Cada tarde a las 3 Nos ponemos en modo Cines 3 Por RCR La radio que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno une Una tribuna para exponer Los problemas de su comunidad El radar de los barrios Con Evelyn Martínez Y los voceros de las comunidades del país Solo por RCR 750 AM Regresamos 10.24 de la mañana Estamos conversando con Carlos León Activista social de los Valles del Tuy ¿Por qué hoy traemos a La importancia de los Valles del Tuy? Primero Quiero A quienes nos sintonizan a esta hora Sepan que Los Valles del Tuy Es una De las fuerzas En este momento Pasó a ser el gran elector del Estado Miranda Para que sepan la importancia De trabajar socialmente Por transformar la realidad política Y social de los Valles del Tuy Los Valles del Tuy Se empezó a migrar A migrar población A migrar población Primero Bueno Para Para desocupar un poco la capital Eso se hizo Para darle desarrollo Inclusive Había un espacio En los Valles del Tuy De industrias Que era Muy grande Importante Un imperio Un emporio industrial Que permitía En ese sentido Que Los Valles del Tuy Tuvieron un crecimiento De manera sostenida En el tiempo Se convirtió Tras el gobierno De Hugo Chávez Frías Se convirtió En Empezar a buscarle La sustancia Política A los Valles del Tuy Primero que se paralizaron Las empresas Todas esas grandes empresas Que estaban en los Valles del Tuy Hoy son cementerios Es impresionante Estuve por allá Y da tristeza Cómo tiene que moverse Se tienen que mover Seis municipios De los Valles del Tuy Para poder sobrevivir En Caracas Viajar todos los días Levantarse a las 2 3 de la mañana Para poder estar A las 6 de la mañana En Caracas Y eso es un universo De personas Que pudieran estar De haber Este sistema De haber Destrozado Y molido La economía De nuestro país Pudieran estar Insertados Básicamente En sus Fuentes de trabajo Allá mismo Donde residen Eso no es posible Pero eso no Eso no es solo La parte del problema Sino que los Valles del Tuy Los fueron migrando Electoralmente Para Este Quitarle peso A municipios Como el municipio Sucre Y Baruta Que eran los municipios De mayor peso Electoral En el estado Miranda Los que me sintonizan Ya deben saber Cuál es la razón Cuando Este Traemos un liderazgo Como el de Carlos León Hasta El seno Del radar De los barrios Para visibilizar La magnitud No solo de las dificultades Pero también Quienes Como héroes anónimos Quizás en el silencio Porque no son cubiertos Por grandes Este Cadenas informativas Están haciendo De menos De menos a más La transformación Que Que se requiere Desde lo que Desde lo que Ellos pueden aportar Imagínense Si 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 Se Hiciera un plan De intervención Social Y no tiene que ver Con ser Este Autoridades Si no tiene que ver Con un plan De organización Social Para intervenir En los Valles del Tuy Para 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 Formar A la gente En los Valles del Tuy Y saber De que ellos No merecen vivir Entre El caos Entre el abandono Entre Este La delincuencia Porque probablemente Hay zonas donde Existen estos Estos elementos Pero es que En los Valles del Tuy Se han agregado Todos Pareciera que Todos los días Tienes que Luchar contra Todos esos Esos monstruos Creados Que son un Un muro Muy grande Y que Vencer la adversidad Es un poco Más complejo Entonces Carlos Cuando tú Cuando tú Haces que esos Niños sueñen Primero eso No se les va a olvidar Ellos no se les Olvida nunca Ese momento Este Que Que te dicen Ellos Cuando Cuando son Cuando Cuando tú Les dices Se permiten Ser niños Cuando son niños En ese rato Que Que notas Noto Primero Me da una alegría Pero la misma alegría Viene detrás Con una tristeza Que Que no No pueden ocultar Ni ellos mismos En medio de su alegría Porque a veces Encontramos niños Que están adelantados Para su época Pero tienen una edad Muy Son muy chicos Entonces Pero ellos están adelantados Mentalmente tú lo puedes escuchar Y pueden hablar con ustedes De dólares De economía De todo Pero Cuando les toca ser niños Ellos mismos No hayan que hacer Ellos cambian su mirada Y me miran Y me vuelven a mirar Y me vuelven a mirar Y hasta que Hasta que se identifican Y vuelven a ser niños En su momento Y luego vuelven a ser adultos Pero en medio de su niñez Que veo allí Este Veo chamos Que se están criando Bueno Trabajadores Son niños Que bueno trabajadores Pues yo también Desde temprano Estuve Haciendo trabajadores Trabajándose de chamitos Pero no era porque Era obligatorio Era porque yo quería Porque yo hacía En el barrio Yo quería cargar Este La basura Y las cosas Pero era para tener dinero Para comprar el nylon En las veradas Para el papagayo Para alimentar mi niñez Era para eso Para de repente Poder tener Y comprar un trompo nuevo O venir a carnaval Y tener Para tener bombas de agua Pero No era para comer Y ayudar a mi papá No era para eso Lo que yo trabajaba Lo que yo me gustaba hacer Entonces a veces Podía ir a ayudar a mi papá A trabajar mecánica A mis tíos A pintar cualquier cosa Pero era para seguir siendo niño No era para tener que alimentar Ni a mis hermanos Ni a mis tías Ni a mi abuela No era para eso Era porque yo quería Seguir siendo niño Y eso es lo que se ha ido perdiendo A lo largo y ancho De siempre Desde que bueno Desde que llegamos A esta situación A este sistema Que los niños Ya no tienen niñez Los niños Ya tienen Es trabajo Y eso es muy triste Porque hay niños Que tienen sus padres afuera Su mamá está afuera Se quedan con la abuela A eso Eso yo tengo como una crítica No lo comparto mucho Que hay mamás Que se ven en la obligación Yo entiendo Que está duro El país Que la cosa está bien Está bien fuerte Pero irse Dejar el niño Con la abuela No es lo mismo Que quedarte tú Con tu niño Así sea durísimo Los dos comemos pan solo Pero que el niño A veces está comiendo Aquí con la abuela Mal O está comiendo bien Uno piensa que lo está Haciendo bien De repente le pueden mandar El dinero necesario Para que se alimente mejor Pero el amor De padre ¿Dónde está? Lo que le va a hacer falta A ese niño Para que siga siendo niño Y pueda avanzar Eso yo no sé Si es que estoy equivocado No sé si de mi punto de vista Es así Bueno Esa es parte De una gran lógica Un niño necesita Evidentemente Necesita la presencia De sus padres Son sus Son sus guías Son sus referentes Más importantes Y por eso ves a los niños Idealizando a otros Idealizando a otros Quizás Me parece bien Que Pepito Sea el héroe mío Que sea Que sea Tomasito Que sea fulatito Porque una de las cosas Que también me impresiona Mucho de los Valles del Tú Es como han salido Evidencias de niños Sí Incursos en situaciones Delictivas De verdad Que es escalofriante Y Tenemos que intervenir Socialmente Desde lo que podamos Hacer todos Yo creo que Uno de los grandes problemas De Venezuela Es que estamos esperando Que otros hagan Sí Yo creo que sí Desde lo Desde lo que Que puedo hacer yo Y es algo que yo Que uno lo implementa Como política de vida O sea Que puedo hacer yo Hoy por alguien Que podemos hacer Todos por alguien Y si todos Hacemos algo Todos estaríamos Haciendo un poco De lo que se necesita Y Y en ese poco De lo que se necesita Yo sé que Dios Va a premiar a Venezuela Con liderazgo Y Y va a venir una purga En Venezuela muy grande Yo lo sé Lo presiento Porque Dios no está dejando En vergüenza Al descubierto A tantos Que lo están haciendo mal De un lado Y de otro Porque no es un problema Solo Quizás De 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 los que están hoy Ostentando temporalmente El poder El poder gubernamental Yo creo que hay algunos Que han tenido poder Poder político Y tampoco han hecho lo correcto No lo han aprovechado No lo han aprovechado Entonces Carlos No solo Es reconocerte Lo que estás haciendo Y yo creo que una De las grandes De riquezas De riquezas Del radar De los barrios Es ir tras ustedes Tras esos liderazgos Anónimos Que están ahí Como en secreto Así Sabes Como el que está Dándole Dándole Con insistencia A la bota de agua Que rompe la roca No por No por la fuerza Sino por la persistencia Esos son ustedes Es un liderazgo Genuino Liderazgos que tienen Que sin duda alguna Dar un paso al frente Para Empezar a ocupar Espacios Y empezar a Estar en lugares Donde Obviamente Se puedan dar Los giros de timón Para transformar Cuando tú me hablas De los niños Que Ellos mismos Se dan cuenta De que No me puedo Permitirse el niño Evidentemente Esos niños Tú los estás viendo Los ves En qué condición Andan bien vestidos Como están Están escolarizados No, escolarizados Ni bien vestidos Casi nunca Y eso es Por eso es que También tenemos Una campaña En cuanto a eso Ahorita estamos Estamos comenzando Una campaña Con todos mis amigos Porque en Santa Teresa El Tuy Mi municipio Voy a hablar de eso Este no Si tú ves Por encima Todo está mal Pero de repente Hay personas Que ven todo mal Pero si también Quieren ayudar Como por ejemplo La parte deportiva Santa Teresa El Tuy Tiene muchísimos Líderes deportivos Entonces yo estoy Tratando de aprovecharme De eso Para aprovechar La oportunidad Para poder ayudar A esos niños Que están en esa situación Por lo menos Nosotros tenemos Un jugador Que nadie lo apoya En la Superliga De baloncesto Se llama Brian Durán Es uno de los mejores Jugadores de Santa Teresa El Tuy El Tuy Él está en una campaña Prácticamente De apoyo Con nosotros Para cuando Esos niños ¿Cómo nos apoya? ¿Y cómo lo apoyamos Nosotros a él? Nosotros llevamos Que la gente Lo dé a conocer a él Y él nos ayuda En los eventos deportivos Que la gente sepa Que ahí tenemos Un jugador En la Superliga De baloncesto Hay otro jugador Que está jugando En las Grandes Ligas Que también Es muy Es muy reconocido Él también Está en eso Siempre nos apoya En esas cosas Porque sabe Lo que estamos pasando Además Al apoyarlos Le da un sentido De creencia De pertenencia Sobre su Sobre su municipio Y a los niños Le da Es el líder Que nosotros Queremos que ellos Miren Es el referente Que necesitamos Es la referencia Que miren Eso Quiero ser como él Sí Hace como Ocho meses Hace que estábamos En pandemia Hicimos un evento Que se llamaba Grandes Ligas Y Prospectos Eran los Grandes Ligas De los Valles del Tuy Con los Prospectos De los Valles del Tuy Qué bueno Lo que pasa es que Como estamos en el tema Pandemia No podíamos meter Muchos números De chamos Y esas cosas Y eso fue un referente Potencial Que el lunes Estaban más de la mitad Más de la mitad De los alumnos Que se habían ido En las escuelas De béisbol Imagínese tú La referencia Que dieron esa gente allí Lo que pasa es Como estamos en el tema Pandemia Las cuestiones políticas Y esas cosas Entonces no podemos Estar haciendo Muchos eventos masivos Pero eso es lo que se quiere Tratar de recuperar A ese niño Que vuelva a ser niño A ese adolescente Que se preocupe por Poder trabajar Está bien Y por estudiar también Porque la preparación Entonces ahorita Estamos en eso Porque los chamos Nos están diciendo Para que yo estudie En la universidad ¿Vale? ¿Qué hago yo en la universidad? ¿Cuánto ganas tú De enfermero? ¿Cuánto ganas de locutor? Esa es otra Eso te lo dice Entonces uno No haya que hacer Cómo abordar eso Entonces yo le digo Sí, pero lo que pasa Es que mientras más educación Tenga Más sabiduría vas a tener Y más vas a poder brillar No, yo En lo que salga del liceo Me voy del país Esa es la mentalidad Y lamentablemente Esa es la mentalidad Que nos están sembrando Los chamos Salga del liceo Y me voy del país Que universidad nada Dicen así Que universidad nada ¿Para qué? Eso no sirve para nada Yo monto un negocio Y ya eso Yo compro y vendo La compra y venta El trueque Porque le están viendo Porque los están enseñando A mirar nada más El árbol y no el bosque Y a quedarnos allí Y a quedarnos nada más mirando Porque ese es el fin De un sistema como este El fin de un sistema como este Es que tú aprendas A vivir el día a día Hoy comí Mañana veo Y así nos mantienen Así nos mantienen En una constante Estado de 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 empobrecimiento No solo mental Sí Un empobrecimiento espiritual Para que tú sientas Que de este ahogo Nadie va a salir Por eso yo Soy Fuertemente crítica Yo respeto A la gente Que disienta De votar Tiene todo su derecho Yo disiento Este Puedo disentir Con muchísimo respeto Y con altísima comprensión De los niveles de hastío Que tiene la sociedad Porque hemos sido engañados Hemos sido Este Vulnerados En nuestra más Este En nuestra más Inocente esperanza De cambios A través de algunas figuras O liderazgo Que han estado allí Pero yo creo Que lo peor Que le podemos hacer Mira Este sistema Nos hizo Inclusive apagar Las luces de navidad Una cosa que era Tan importante Para el La luz de navidad Del niño Jesús De nuestra alegría Y nos hicieron No, no Aquí no va de navidad Hasta que se vaya Este sujeto No, no Pero por qué Yo tengo que permitirle Que ese sujeto Ese sistema Calcoma la felicidad Que yo puedo generar El entorno De mi casa Yo le estoy permitiendo Que me la destruya Si yo tengo que construir Los muros Para que mi casa No penetre Este sistema Y se lo permito Entonces yo creo Que hay Este La necesidad Evidente De tener Ese nivel De molestia Pero también Permitirnos Que no No resignarnos Y tú eres Un referente Hoy de resignación Ya nos quedan Dos minutos Este Carlos Quisiera que Que tú Como ese actor social Que eres De los valles Del tú Que estás haciendo Ese trabajo Tan importante En el municipio Independencia Nos digas Que 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 ¿Cuál sería Tu mensaje final? ¿Qué le hace falta A Independencia Y que tú Aspiras Que Que se pueda Que Que cambio Y que transformación Merece el municipio Independencia? Bueno La transformación Que merecemos La transformación Que queremos nosotros Es cambiar Esa manera De pensar De solamente Esperar Ese regalo Que es una 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 migaja Que nos toca Ese regalo Del nivel político De no seguir Aplaudiendo Esas cosas Ya sabemos Lo que estamos Hablando De no seguir Esperando Lo que nunca llega Porque simplemente Nos tienen alimentado Con una esperanza La esperanza De hace 10 15 20 años La misma Esperanza De siempre Yo quiero hacer Un llamado A todos Esos padres Que Bueno Ya hablando De los De los Comisios electorales Que vienen Próximamente Que a la hora De ejercer Sus derechos Que todavía Nos lo tenemos Todavía lo tenemos Que no piensen En hoy Vale Que recuerden El ayer De los 20 años De ayer Y que piensen En los próximos 20 años De mañana Que mi hijo Yo quiero Que mi hijo Que viva Sus próximos 20 años Como yo viví Mis primeros 20 años Y te lo digo Con propiedad Porque ya voy A tener Casi 40 años Y Ese es el mensaje Que yo le tengo Que recuerden Esos tiempos Y que vean Los tiempos De ahorita Y que si se puede Mejorar Y tener buenos Tiempo Buenas nuevas Tener mucha fe En Dios Y bueno Creer en uno mismo Como persona Ayudar al prójimo Ayudar A esos niños Y lo que podamos hacer Ayudar a la juventud Y bueno Estar bien claro En lo que queremos Porque Ya pasamos Lo que teníamos Que pasar En 20 años Yo no creo Que los próximos 20 años Sean peor Esa era la mentalidad Que teníamos antes No creo que vayamos A estar así Cuando hablábamos Antes de Cuba En este mensaje Uno siempre decía Yo no creo Que vayamos a estar Como Cuba No creo Eso es imposible Y bueno Mira Entonces Que queremos Estar peor Que otro país Que tenga Muchos más problemas Yo creo Que es tiempo De que nos pongamos La mano en el corazón Y cada uno De nosotros Diga Bueno Yo voy a optar Por cambiar Cambio desde mi casa Cambio desde mi vida Mi percepción Y si tengo que No se llamaría Arrepentimiento Yo lo llamaría Fui engañado Y dejar El fanatismo De un lado Dejar de ser fanático Porque eso le está pasando Al venezolano Somos fanáticos Casi de que nacemos Somos fanáticos Como somos fanáticos Algunos del Magallanes Algunos somos fanáticos Del Caracas Entonces algunos No se quieren cambiar De partido político Porque es un fanatismo Que tienen en la cabeza Por no a su brazo A torcer Si date cuenta Que es algo social Y es algo de aquí Así que nosotros Podemos cambiar Yo confío En que el venezolano Pueda cambiar Claro que sí Claro que sí Además que no se resigna El que no se resigna Inclusive Aun cuando usted En un proceso de rabia Es porque Que tiene rabia Tiene frustración Tiene Ahora Cómo movemos Cómo nos movemos De una emoción a otra Cómo nos movemos De lo que estamos sintiendo A otro Bueno nos movemos con Viendo figuras Como la tuya Haciendo cosas Como lo que estás haciendo Sin que nadie te dé nada Sin que nadie te regale nada Tú decidiste Invertir en eso Y salir al frente Desde hace muchos años Hacer algo Y por eso hoy Eres un referente positivo En los valles del tú Y donde quizás Es más conocido Las bandas criminales Que una persona En el municipio de Independencia Con tu trabajo Como Carlos León Gracias por haber estado aquí Dios te bendiga Dios bendiga A todas las manos Que obran por el bien de Venezuela Así hemos llegado Al final de nuestro programa El día de hoy Desde la gerencia general Jaime Nestares Desde la producción De RCR Nos acompaña Wilixa Alcaya En la producción Del radar Yelixa Doniz Y en los controles Ha estado el día de hoy Nuestro apreciado José Gregorio González Quien condujo en la mañana De hoy para ustedes Su servidora Ingrid Palacios Dios bendiga Su inicio de semana Nos vemos Hasta aquí Esta transmisión De El radar De los barrios Arriba Donde casi nunca Está la policía Donde rara vez Sube el aseo urbano Donde solo De vez en cuando Llega el agua Allí Sigue encendido El radar De los barrios La tribuna De los que se atrevieron A construir soluciones Olvidándose del sectarismo político Porque Todos somos venezolanos RCR 750 AM RCR presentó El radar De los barrios Una producción Nacional independiente De María Llanes Certificado Número 21.846 Para dar cumplimiento Al artículo 14 De la ley De responsabilidad Social RCR 700